Hola, hoy vamos a hacer una tarta de manzana en sartén ¿Qué os parece? Sí, en sartén, nada de horno Mirad, yo tengo aquí una sartén de unos 24 cm a fuego medio Y tengo aquí los ingredientes Luego están los ingredientes del bizcocho Ahora vamos a hacer la manzana, lo que va a ir por encima de la tarta Tengo dos manzanas cortadas así, finitas Zumo de limón Tres cucharadas soperas de azúcar, que son 60 gramos Una cucharada sopera de canela Y una cucharada de margarina, que serán sobre unos 30 gramos Bueno, pues nada, lo primero que vamos a hacer Es que vamos a poner la margarina Esta receta es de Mari Del canal de Esto no es país para viejas Que la he visto hoy y la verdad que me ha encantado Digo, pues yo tengo que hacerlo Es una chica, bueno, es muy divertida, me encanta Un besito, Mari Bueno, así medio que la fundimos Vamos a fuego medio Y ya le vamos a poner las manzanas Que se vayan rogando Con la margarina Con la margarina Le vamos a echar un chorrito de limón Así, casi, casi medio zumo de limón Y le vamos a echar ya El azúcar Y la canela Vamos a ir removiéndolo para que se impregne bien todo Así, mezclándolo bien Para caramelizar la manzana Bueno, ya esto ya huele bien Imaginaos cuando esté hecho el bizcocho Así Lo tenemos así Y lo vamos a poner Vamos a taparlo Así A este fuego Que se vaya haciendo Serán unos 15 minutos ¿Vale? Yo mientras lo que voy a hacer Es preparar lo del bizcocho Ahora os digo los ingredientes del bizcocho Los ingredientes del bizcocho Son 70 gramos de harina de trigo 2 huevos 3 cucharadas colmadas de azúcar Que son 60 gramos Y una cucharadita de café con leche De medida De polvo de hornear Bueno, lo primero pues nada Vamos a poner los 2 huevos Y lo vamos a batir Le vamos a poner el azúcar Vaya postre en un momento Y las manzanas ahí haciéndose Vamos a batir Para que se entrene bien Se deshaga el azúcar Con los huevos En un momentito tenemos un bizcocho Riquísimo Bueno, ya que lo tenemos así Lo que vamos a hacer Es tamizar la harina Para que el bizcocho Pues coja más aire Y yo como tú, Mari Con la izquierda, no sé Vamos a hacerlo con la derecha Ya que lo tenemos tamizado Le vamos a poner la cucharada De polvo de hornear Pues así, ¿vale? Como una medida de cucharada De café con leche Y ahora lo que vamos a hacer Es mezclarlo Y vamos a hacer la masa De ese rico bizcocho Bueno, yo me quedo aquí mezclándola Y seguimos con el bizcocho Bueno, como veo que esta masa Pues está muy espesita Pues debe ser por los huevos A medida de los huevos Esto era muy pequeño, la verdad Le voy a echar leche Aquí tengo 100 de leche Y lo voy a mezclar Para aligerar la masa Bueno, ahora me gusta más La consistencia Seguramente que sería eso Que la Mari De país para vieja Tiene el huevo más grande Y le ha quedado estupendo Pero yo tengo el huevo más pequeño Vale, esta es la consistencia Que buscábamos Total 50 de leche Vamos a ver Como están estas manzanas Aquí están Vamos, esto huele Huele tremendo Ya están blanditas ¿Veis? Ha sido el ratito que habéis visto Que he tardado en hacer el bizcocho Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es Bajar el fuego al mínimo Y vamos a echar La masa Ahí Toda la masa Y ahora con el fuego al mínimo Bien al mínimo Lo vamos a tapar Y lo vamos a dejar Que cuaje En cuanto esté Yo os diré el tiempo que lo he tenido 15 minutos Ya han bastado Para que Que estuviera hecha Lo acabo de parar ¿Veis? Y comprobamos Está Perfecta Yo ahora le doy la vuelta al plato Y os enseño el resultado Bueno, y aquí tenemos La tarta de manzana Hecha en sartén Mirad Está Bueno Tendréis que ver Cómo huele mi cocina Vamos Le voy a hacer un cortecito ¿Vale? Este bolsito a cañola Vamos a ver Cómo está Esta tarta Bueno Bueno, bueno, bueno Esta tarta está impresionante Mirad Mirad Está Divina Ha quedado preciosa Bueno, vamos Que la voy a probar Buenísima Buenísima El bizcocho Riquísimo De verdad Que rica Bueno Pues ahora menos Todavía me va a dar De hacer Me va a dar pereza De hacer una tarta Una tarta de manzana En sartén Señores Divina Bueno, pues nada Muchísimas gracias Mari De Su canal Este Este país No es para viejas No es para viejas Eres majísima Muy simpática Y bueno Hoy te voy a hacer esta tarta Digo pues yo tengo que hacerla Y la verdad Que muy muy buena Muchísimas gracias Y nada Espero que lo hagáis Y ya me diréis Muchísimas gracias Y hasta la próxima receta Bueno amigos y amigas Si os ha gustado este vídeo Sobre todo Date al dedito para arriba Y compartir Y para cualquier cosa Debajo Aquí en la cajita de información Eres mi número de móvil Y comentad Sobre todo Comentad Venga Hasta otra